Llevamos años en esto, empezamos en doviembre del 18, y se inauguró el mes de 10 de la Venezuela con Pitbull. Y hemos llegado que en cada mes del mes tenemos uno. Estamos terminando el año con el 18 venezolano, aunque aquí hay gente de todo Latinoamérica, de todo Maya. Viernes de pequeña Habana con sabor venezolano, inicia con un gran concierto de la Villos Caracas Boy, Viviana y Alfa, una de las violinistas más provenientes de Venezuela, que te va a dedicar un concierto dedicado a la Navidad. Estoy súper emocionada y contenta de poder estar acá esta noche, y también que es un evento hermoso donde las familias, los niños, los padres, pueden estar en este lugar y pueden compartir. Bueno, para la Villos Caracas Boy es un inmenso placer estar aquí en la calle 8, en esta fiesta de los viernes, y vamos a dar lo mejor de nuestro repertorio, especialmente ese repertorio navideño de fin de año. ¡Gracias!